hola amigos bienvenidos al taller de corte y corrección estoy trabajando virtualmente con david alberti que está el doctor 4 tranquilo el tipo yo acá estoy en buenos aires y bueno laburando acá les muestro algo que les va a venir pero muy pero muy bien david hace un favor fíjate dice por doquier marcar la palabra doquier hacer la selección ala ahí está fíjense ustedes muchachos el valor que tiene el tema de poner la sangría en un texto hay toda una referencia temporal se menciona ahí en el texto yo así arranca directamente el cuento yo tomás de serdeña soy testigo de los hechos que referiré y cuenta lo que pasó salió un monstruo de la tierra dice entonces fue mitad que el engendro se hirió sobre sus lomos y de sus seis fases arrojó un río de verdes serpientes que arrastrándose en sigilo asolaron sin piedad y multiplicaron cautivos por doquier después ahí dice sobre mi escritorio se haya el manuscrito de quien fuera mi maestro y para no olvidar vuelco sobre estos pergaminos los sucesos bueno y sigue contando que él va a testimoniar todo lo que pasó con este monstruo fantástico fíjense que cuando después de contar la situación general si esto fuera cine y ojo que esto los cineastas lo aprendieron de nosotros los escritores que es distinto primero fuimos nosotros después ellos sería esto un plano detalle que muestra sobre el escritorio de de serdeña muestra el manuscrito de su maestro entonces hay que remarcar de alguna manera ese ese plano detalle que muestra esa cosa después de haber contado algo tan general acá tendría que ir sin ninguna duda un punto y aparte ahora si david a mí me dice no que no es el caso no pero me sirve mucho para mostrarles el valor de la sangría si a mí david dice mira marce está el punto y aparte yo mira yo veo después de doquier veo un punto y seguido porque y porque no tengo ahí el sangrado hecho bueno cuando hicimos el sangrado fíjense que coincidió en el justificado del de la línea esa que dice serpientes que arrastrándose en sigilo asolaron sin piedad y multiplicaron cautivos por doquier justo justo ahí el justificado coincidió con el final final de la línea no fue ninguna para arriba ni abajo si nosotros no le ponemos la sangría no sabemos si había un punto y seguido o un punto y aparte no lo había ahora le pido a david que ponga el cursor en la en la palabra sobre en la s y le de un delete a ver qué pasa y después un enter delete a leer ahí a esta hora enter y tágate ahí apareció la sangría fíjense entonces que nosotros ahora que ya tenemos la sangría hecha simplemente sabemos que ahí ya hubo un plano de detalle en la persona que no lee mucho o la persona que no está entrenada en esto y que cambia cambia todo cambia todo indudablemente que steven king decía en mientras escribo que uno puede ver y reconocer el texto de la persona cómo está en qué nivel está cuando ve sus párrafos si vos ves que hay un solo párrafo plomo 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 como le dicen en gráfica sin ningún tipo de aire ese tipo es un principiante o un gran consagrado porque parece que los grandes consagrados últimamente deciden cagarse en toda norma no y agarran y este mandan párrafos sin punto ni coma ni nada bueno al margen de esa pavada nosotros tratamos de aprender a escribir bien después si tenemos que transgredir y transgrediremos en todo caso lo digo porque el contexto es el que manda hay un cuento en mi libro el último 25 noche insomnio que se titula papilla como está contado desde una primera persona y en la cabeza de una persona desquiciada digamos no tengo ni puntos ni coma ni nada ni minúscula ni sangría ni nada es un pequeño bloque de una paginita menos de una página y ahí se muestra digamos de esa manera con el estilo cómo está la cabeza de esta gente por supuesto que el mundo está tan loco como la gente que lo habita y el autor te dirá bueno yo quise dar una idea del desquicio etcétera etcétera a otro perro con ese hueso hay muchas veces que los autores lo hacen por esnovismo pero bueno en el caso acá de david pasaba que no se sabía que sucedía si había un punto aparte un punto seguido y vino a solucionar el tema el sangrado ponerle la sangría cómo se hace eso se selecciona todo el texto hace menos como resistente que lo que hiciste doble clic seleccionamos todo primero la selección a esta y después fue david a la regla mostrarla y eso bárbaro en el costado le corrió esa pestañita fíjense cómo se corre de fácil hacerlo para atrás para adelante ahí si vos te quedas ahí ahí correcta en el asilo ponemos para que se vea corre la hasta eso ahí está y sol vez ven como se perdió la sangría ahí está y ahora ponerla de vuelta como estaba y listo el pollo cada vez que ustedes hagan un punto y aparte como hizo david recién qué va a pasar va a venir el sangrado y se va a notar dónde arranca directamente la verdaderamente arranca donde verdaderamente arranca la oración bueno muchachos les gustó practiquenlo en su casa esto es muy importante un punto y aparte cambia muchísimo las cosas después vamos a poner ejemplos sobre esto hasta pronto a pulgar arriba bien que ya pasamos hace hace ya 14 mil suscriptores ya debemos andar en los 14 mil 100 a esta altura del partido y eso es gracias a ustedes sigan la que ando compartiendo el programa chau hasta la